Pa' que tu otra mano haga nuestros planes Pa' que no fuiste sincero antes, ahora no sentirías de frío Pa' qué mierda fue que me abrazaste, el calor que querías no era mío Me dejaste comparándome con alguien que no conozco Viendo cómo lo quedaba callando un saco al rato Mira todo lo que te doy siempre es poco Mientras te aportaba una historia que no es la de nosotros ¿Qué hizo mejor que yo para estar entre nosotros cuando era de dos? ¿Qué canción no fue botero? ¿En qué beso ella me ganó? Ella es mi rival, te elegí y tú ella la elegiste Toda la promesa que no me cumpliste, se la llevó ella y ni se la dijiste Ella es mi rival, de cada puerta sin que una llave Lo peor de todo es que todo acabe Pa' que tu otra mano haga nuestros planes Ella es mi rival Pa' que tu otra mano haga nuestros planes Pa' que tu otra mano haga nuestros planes Pa' que tu otra mano haga nuestros planes Pa' que tu otra mano haga nuestros planes